El aire se respira, huele a tierra moja Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz La curva de la carretera me invitan a viajar Hay tanto por recorrer, tanto por conocer El mapa se hace pequeño, mi alma pide más Mi amor llega en la tortuga, él me lo enseñará Me enseñará la voz del mar Me enseñará a no llorar Me enseñará a reconocer que hay daños que te enseñan a crecer Me enseñará a ver sus ojos aunque él no esté Me enseñará la voz del mar 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 Me enseñará a reconocer que hay daños que te enseñan a crecer Me enseñará a ver sus ojos Aunque él no esté Me enseñará la voz del mar Me enseñará a no llorar Me enseñará la voz del mar Y escuchar mi perro